Hola amigos, bienvenidos al desafío de Mario Sin Fin. He's gonna make it loose. Y empezamos con tres videos estos. Ha sido...eh...rápido. Y uno lo hice en...en nueve segundos. Vale, estoy... Menos mal que sigo en el ranking. Top 28.000 mundial. Era un...era automático, ¿no? Me has jodido, ¿no? Pues empezamos...de nuevo. A ver si no caigo en la misma trampa. Y ya está. Esto es fácil. Este. Y este también. Y este. Y este también. Lo de arriba fumándose hasta los árboles. No es fácil. Pero si esto es demasiado fácil. Esto debería estar en el modo fácil, ¿no? Normal. mal. Le doy dislike por ser fácil. Otocito, dulce, ¿no? No está nada mal, pero es corto. ¿Por qué casi todo es corto? Aquí, en este vídeo, no lo entiendo. 271957. No entiendo qué tiene esto de boss. Casi me caigo, ¿eh? Y entendería, entonces, la musiquita. La musiquita. ¿Vale? Es decir, si no no, 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 no. Tenia que haberme subido ahi todo el rato, osea No me había dado cuenta en ningun momento Y soy gilipo ya asi que quiera la memoria después de esto Creo que deberia irme cagando y chese ahi Creo que voy a morir No, por lo mismo otra vez no ¿Que? ¿Que ha pasado? Vale hay algo que no se ha entendido claro Se supone que Nintendo automáticamente descubre los glitches del juego Pues este no se ha descubierto, que pena De repente ya no soy de fuego sino soy Super Mario No se ha descubierto No se ha descubierto No se ha descubierto ¡Gracias! Vaya Habían dos formas Había que escoger Nadie escogió una Dos monedas Dos monedas Al final he podido llegar ahí He cumplido el desafío He cumplido las condiciones especiales ¡No! Vaya He seguido el ritmo de la música ¡No! 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 No! ¡No! 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 No jodas Vale, no entiendo a que me sirve esto Voy por ahí Que también se me ha olvidado, no entiendo por qué Bien No Le doy el botón equivocado Y eso es todo, menos mal Menos mal que me han alejado de este bucle No 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 Por fin. Me voy a saltar, hasta luego. Estos colores, pues no sé lo que dicen. No. Eso que pasa como quieres hacer un speedrun, en donde no es speedrun. Bien, speedrun me ha cagado. Quiero conseguir una vida esta aquí. Con la bandera. Pues no, querida. Bien. 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 menos mal que no me he arrepentido o menos mal que no tenía por qué hacerlo no 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 y ya está voy a saltarme el email porque porque sí y ya está porque me parece o sea me suena a este nivel de algo puede que se vayan sacados de uno por defecto ah vale los cañones que son te defias fuerte vale vale no me no me estoy arrepintiendo todavía no 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 bueno no pasa nada he puesto en secuencia lo he cogido no no joder vale soy libre por fin salto de fe salto de fe ya está ya está único niño de bose el que no es adoptado estás ahí ahí estás muerto ya bose tiene hijos adoptados no solamente uno que no es adoptado sino que es el verdadero hijo de bose malo tiene que estar vivo voy a arrepentirme luego vale vale nada no 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 puedo impulsarme a ver a ver anda había un teletransporte alternativo por si no podía con el otro ya está ella la meta sin recibir daño bueno si ya si te matan estás muerto bueno porque no hay ningún champiñón no 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 bueno vale no va a pasar nada no va a pasar nada Bueno, no es Quería sacar El objeto que había ahí Vale Y ya está, la siguiente zona la veremos en el siguiente episodio Así que, adiós